En OK 101, escuchas Estereo Mix, con la música que le gusta a tu papá y a tu mamá. Tierra firmemente y mezclarse con los demás, yo creo mucho en las personas que han luchado y creen mucho en sí mismas, en otro mundo, en la reencarnación que está para pagar los errores. Lo que no puedes es quedarte sentado, de espalda todo débil y resignado, hablando solo y repitiendo vaya cara que Dios me dio. Te garantizo que ese no es tu futuro, de más coraje salta y trepa ese muro, y dale frente a esas personas que siempre te dicen no, no. Estoy de acuerdo que hay motivos de sobra, y no por eso te vas a morir, querido amigo así es la vida y tú también la tienes que vivir, querido amigo así es la vida y tú también la tienes que vivir. Tomando el control, Lissandro Gil, el disc jockey. No es tan difícil como piensas, no señor, la gente sabe vivir. No es tan difícil como piensas, todo el mundo suele siempre saber lo que quiere. De este parte que mira hacia el espejo, y no fiarse siempre de sus reflejos. Pisar la tierra firmemente y mezclarse con los demás. Yo creo mucho en las personas que han luchado y creen mucho en sí mismas, en otro mundo en la reencarnación que está para pagar los errores. Lo que no puedes es quedarte sentado, de espalda todo débil y resignado, hablando solo y repitiendo, vaya cara que Dios me dio. Delgado al piso que es de nuestro futuro, de más coraje salta y trepa ese muro, dale frente a esas personas que siempre te dicen no, no. Estoy de acuerdo, tienes motivos de sobra y no por eso te vas a morir. Amigo, así es la vida y tú también la tienes que vivir. Amigo, así es la vida y tú también la tienes que vivir. Querido amigo, así es la vida y tú también la tienes que vivir. El programa número uno de la música retro. Estereomix, porque hay 101, la pionera. Comienza una mañana diferente a todas las otras que he visto pasar. La sorpresa de ver a la gente, bailando en la calle en un mismo cantor. Oh, ay, 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 qué felicidad. Ya no importa la raza, no importa el color, que suene el platillo, que suene el candor. Oh, ay, 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 el amor llegó a mi ciudad. La noticia llegó de buena fuente, murió la maricia y con ella el ladrón. No tenemos competencia. Sabemos de retro, vivimos la época. Claro, somos Estereomix. Por OK 101, con las mezclas de Lisandro Hill, el Disjockey. Barras rojas en tus ojos veo. La música de las discotecas y minitecas de los 70, 80 y 90. Solo en Estereomix, por OK 101, la emisora del color. Solo un tono que se escucha cuando tienes ganas de llorar. Y tu negro no se oye en tu alma, no hay señal. Por OK 101, la pionera. Lisandro Hill, el Disjockey. Mezclas perfectas. En la movida del verano del 82, la vasca fue la estrella del Estado español. La juventud inventó su rito y su grito. Era el rock de una noche de dorado. Con el pulso acelerado tras pasados de rock. En el rock de una noche de verano. Yo me agarro a vuestra voz como flotando en un sueño. Cantando vuestra canción. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Oh, 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 oh. Con un sopro planetario se escuchó la canción Del inconsciente colectivo intergenerazos Fuiste la razón, el viento del camión Soy cerrado de una noche de verano Yo me agarro a vuestra voz Como flotando en un sueño Cantando vuestra canción La 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 Hey! Hey! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el motor Estoy casi condenado A tener éxito para no ser un perro bragasado Así, así, así Así yo te he enseñado Generaciones, las generaciones marchan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá Menores, fueron Pasión Ni, 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 ni ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande Ni, 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 ni ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande Estrella de rock and roll Presidente de la nación Estereo Mix El Retro Show de Venezuela Por OK 101 Todos los muchachos de la cuadra Por mi suerte me felicitaban Tenía yo la chica más hermosa Era súper, era otra cosa Y hoy que no la tengo me arrepiento De haber desperdiciado ese momento Sus ojos serán dulces y brillantes Su voz será serena y excitante Mi actitud de niño arrogante Me cambió por una beca en un instante Estereo Mix Y OK 101 Con la música que hizo Y hará vibrar a todas las generaciones Con las mezclas De Lisandro Gil El Disjockey No puedo soportar Ni ni sin ella Camino de a pronto Mostra su huella Donde quiera que te encuentres Por favor regresa ya Ya, ya, ya Hey, oh, Victoria Ah, 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 ah Regresa Hey, oh, Victoria Ah, 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 ah Regresa Donde quiera Que te encuentres Por favor regresa pronto Oh, Victoria Oh, Victoria No puedo estar sin ti La mejor música El mejor sonido Las mejores mezclas Estereo Mix Hey, oh, Victoria Hey, oh, Victoria Ah, ah, ah Hey, oh, Victoria Ah, 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 ah Uh, ah, ah Regresa Hey, oh, Victoria Ah, ah, ah Uh, ah, ah Regresa Hey, oh, Deixa La victoria ha regresado.